Voy a hablarte de mi historia, del amor y de su gloria, la emoción que descubrí, desde que te conocí. Como el sol de la mañana, son tus ojos que me llaman, y me acercan para sentir, nunca me han amado así. Amor, mi amor, me enamore de ti. Haces magia de mi vida, ya cerraron las heridas, como un ángel que llegó, déjame decírtelo. Nunca me sentí tan solo, hasta que encontré tu amor, cada frase que escribí, es todo para mí. Mi amor, mi amor, mi amor, me enamore de ti. Mi amor, mi amor, mi amor, me enamore de ti. Hoy quiero gritar, como es sentir. Ahora quiero gritar, lo que buscaba. Con los años de quererte, nuestro amor es más fuerte. Solo déjame decir, gracias por amarme así. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me enamore de ti. Gracias por ver el video. Mi amor, mi amor, mi amor, me enamore de ti. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, me enamore de ti. Gracias por ver el video